Estoy loco por tocarte Pero no me atrevo a textearte Tú solo bailas en mi mente, mi amor No hay nadie más con que prefiera Bailar, aguanta y baila Como fuego iluminamos al cielo con nuestro amor Aguanta y baila siempre Baby quiero nadar en tus palmas No necesito sombra ni paraguas Mi amor me gusta cuando estás mojadita Botea como cera calentita Y no tengo mucho que perder yo Aguanta para mí, yo te enseño baby Todo lo que te mereces mami No hay nadie más con que prefiera Bailar, aguanta y baila Cuando agarro tu cuerpo nunca lo suelto Encima de mí baby siempre te siento Siempre te siento Siento No hay nadie más con que prefiera No hay nadie más con que prefiera Los pasamos muy bien juntos Dejemos nuestra huella y punto Estoy loco Estoy loco por tocarte Pero no me atrevo a textarte Tú solo bailar, tú solo bailas Ya llegó el momento Ya llegó el momento dejarte Siempre me duele cuando estamos aparte Nos pasamos muy bien juntos Dejemos nuestra huella y punto No hay nadie más con que prefiera No hay nadie más con que prefiera